Usted viene exactamente por esa calle o por el lado opuesto, pero esta es la 7360 y Coral Way. Este es el sitio, esto es My Cosmetics Surgery, el lugar para su felicidad. 305-264-9636, ese es el numerito. Por allá está nuestra guaguita y en todo el shopping, por todo esto acá, está My Cosmetics Surgery. Hemos querido hacer este video un poco para que usted sepa, para que usted se entere de todas nuestras localizaciones, para que no se me pierda, para que llegue al lugar indicado. Ven, sigue. Usted piensa que llegó, pero no llegó. Este es nuestro departamento de publicidad. Acá están todos los chicos ayudándolos a responder sus preguntas. Acá estamos nosotros, pues siempre listos para un testimonio que usted quiera brindarnos, por supuesto. Y para allá, para allá se encuentra la otra suite. Ven que te voy a seguir mostrando. Cántalo para que se te ve. Esta es nuestra suite 11. Este es el sitio donde usted va a poder coordinar literalmente su cirugía. Acá van a estar todas nuestras coordinadoras. Acá están todas las oficinas para que usted sea atendido de la mejor manera. Y ahí está nuestra Susana. Alguien sin duda se va a encontrar. Me sorprendieron. Me sorprendieron. Estamos contando que la suite 11 es donde posiblemente te pueden encontrar. Claro que sí. A mí me pueden encontrar realmente en cualquier sitio de la clínica, porque yo siempre estoy moviéndome de un lado a otro, porque estoy viendo pacientes, porque estamos buscando personas que nos avisan, que quieren dar el testimonio, personas que recién se operaron, en fin, cualquier persona que quiera hacerme una pregunta, pues yo me muevo constantemente. Pero sí, estoy aquí en la suite 11 y también en la 5, que es donde nosotros generamos toda la publicidad. Lo que estábamos diciendo mayormente era que esta era la suite, digamos, más principal. Claro. Porque como el shopping es tan grande y tenemos tantas oficinas, a veces los pacientes o los acompañantes se pierden un poquito y estábamos mostrando los sitios. Y además aquí es donde primero tienen que venir justamente para llenar su documentación, para que sepan qué cosas es lo que quieren hacerse y para que se les resuelva, por supuesto, cualquier gestión que quieran hacer. Perfecto. Vamos a seguir mostrando y te dejo trabajar. Bueno, te dejo. Ahí está. Bueno, un beso para todos. Este es el departamento de marketing. Este es el sitio que pocas veces nombramos muy mal de nuestra parte, porque este es el lugar casi más importante de todo el centro. ¿Por qué? Porque acá están las muchachas con las que primero usted habla. Acá es donde le responden todas sus interrogantes, acá es donde le aclaran todas sus dudas, acá es donde le comunican todo lo que usted no conoce. Y de aquí de marketing nos vamos a los salones. Este es el sitio. Este es el lugar. Aquí es donde están los escultores, acá es donde están los artistas, acá es donde están los doctores en los que usted va a poner su belleza. Este es el lugar. Los protagonistas de su cuerpazo o de su futuro cuerpazo. Jeffrey Lagrasso. Fabián Fontaine. José Zayas. El doctor Aristides Martínez. Uno de nuestros anestesiólogos, Andrés Vázquez. Ariel Sepúlveda. Y nuestro team de cirugía. Ya está. Cuando usted sale de este lugar mágico, cuando usted sale de la maquinita de los sueños, pues usted obviamente tiene que ir a enfermería. El trabajo no termina el día que usted se opera. Ahí comienza el suyo. Nuestros artistas hacen lo suyo, pero a usted le corresponde. En enfermería usted va a encontrar con un team espectacular de enfermeras y de seres humanos. Allá usted se va a hacer sus masajes, ahí usted se va a quitar sus drenajes y ahí usted va a culminar el proceso para su belleza. Esto es My Cosmetic Surgery. Esto es el 305-264-9636. O si no, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636.